Jajaja Ami, desde que ya están mirando, ¿qué va a hacer? Tejo Mighty Dice, dice, ¿qué? Te queda bien Eso que te hiciste en el plasma, baby Sabe bien Que grande se te ve el culo Que grande se te ve el culo You turn me on with that booty, baby Quiere mezclarse con mi gravy Yo que ando reclutando como el Navy Pégate, pégate entera, mera Pa' llevarte tengo mil maneras Pero se envolvió cuando vio las llaves del Panamera Dicen que tiene un contrato de no hangar con caco Pero rompió la cláusula hace rato Que le gusta, lo olviden Y yo que soy prohibido Pues me piden, boy, no bichas Les dejo el sunroof abierto y se la viven Mami, estoy pa' complacerte Solo vine pa' verte Mentira, ma, solo quiero meterte Lo que tengo Mientras estés buena te mantengo No me llamen mucho Porque yo las cambio si no me entretengo Ma, tú sabes más que eso Vine a invertir contigo mis ingresos Que estás dura como un yeso Tú sabes lo que hace falta Aquí se buscan mujeres que compartan Que este combo es de 300 como espalda La, 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 oh La, 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 eh Que grande se te ve el culo La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La, oh- La-La-La-La-La-La-La-La-La-Eh, que grande se tiene Chica, you know we never quit, esta mujer le está golpeada como el beat Le da por arrebatarse y quiere un fit, pero sin ropa Y un bazo de blanca la roca El iPhone no tiene carga Y yo que quiero grabarla mientras se toca Explota como cherry boom Amanece en lo mío y no sabe mi nombre aún Yo tampoco sé el día para según Me va diciendo que leí hasta la ternura No te enamores que no quiero nada, serio, ma Yo te quiero como un pasatiempo, nada más No me llames ni te estés, no voy a contestar Si quieres eso sabes dónde puedes encontrar No te enamores que no quiero nada, serio, ma Yo te quiero como un pasatiempo, nada más No me llames ni te estés, no voy a contestar Si quieres eso sabes dónde puedes encontrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video